La lactancia materna nos beneficia a todos como sociedad, señalan los expertos. El estrés crónico puede detonar trastornos mentales, señala especialista mexicano del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. En Nicaragua, lanzan el Programa Nacional de Enseñanza del Ajedrez. Y además, los invitamos a ver lo que les hemos preparado para hoy en el reportaje. Los saludamos con el gusto de siempre en una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el informativo producido por el INSEE. Acompáñenos durante los próximos 15 minutos en los que les informaremos sobre lo más importante de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Iniciamos. La lactancia materna no solo beneficia a la salud de la mamá y de su bebé, sino que sus ventajas se extienden hasta el ámbito social. Aquí la información. En sociedades como las de los países en desarrollo, los problemas de salud cobran mayor relevancia al afectar la estructura de los servicios médicos de carácter público. La sobrepoblación y los altos costos que implican la atención médica agravan la situación, por lo que la lactancia materna es un paliativo a esta situación. He aquí algunas de las razones. Un niño amamantado es un niño más saludable, lo que ofrece perspectivas de una sociedad más sana en el futuro. Además, con el acto de amamantar, se contribuye a la disminución de la mordimortalidad infantil. El hecho de que los niños y niñas se enfermen menos se traduce en mayor productividad, al disminuir el ausentismo escolar de los alumnos y laboral de los padres. Y por el lado de la economía y el medio ambiente, se eliminan los gastos por la adquisición de leches artificiales, tetinas y biberones, lo que deriva en la reducción de residuos, principalmente plásticos. En México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, informó que el próximo año, la prueba PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, se realizará por computadora. Dicha prueba tiene como fin evaluar hasta dónde los alumnos cercanos, al final de la educación obligatoria, tienen algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para participar plenamente en la sociedad. Eduardo Bachoff, consejero del INE, explicó en conferencia de prensa que algunos países no harán la evaluación por computadora, por no tener las condiciones para ello. Pero a partir de 2018, prácticamente será obligatorio para los que quieran participar. Uno de los padecimientos, producto del mal manejo de la tensión nerviosa, es el estrés, el cual tiene múltiples efectos en nuestro organismo, como se explica en la siguiente nota. El estrés es una respuesta de adaptación a nuestro entorno que involucra una interconexión entre el sistema nervioso, endocrino e inmunológico. Sin embargo, la hiperactividad de esta comunicación genera alteraciones que, de no tratarse a tiempo, tienen repercusiones en el individuo. Explica Lenin Pavón, jefe de laboratorio de psicoinmunología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. El estrés fue diseñado para defendernos o huir de los depredadores. El inconveniente es que hoy el individuo lo padece por el trabajo, mala relación familiar, hábitos inadecuados e incluso por el ambiente. El especialista enfatiza que, por tal motivo, el estudio de las interacciones de los sistemas referidos es una manera de desarrollar mecanismos terapéuticos para el manejo adecuado del estrés crónico y sus múltiples efectos sobre la salud. En el salón de clases, lo ideal es que los diferentes medios coexistan. Un televisor para la captación de la TV educativa y programas de índole cultural. Una imagen vale más que mil palabras. Innovar para la educación. Ilse, 59 aniversario. En el 2006, se inaugura el Museo del Juguete Antiguo en México, con el fin de que las nuevas generaciones tengan un referente histórico lúdico de los juegos y juguetes artesanales e industriales, así como viejas generaciones pueden recordar el momento más feliz de su vida, la niñez. El Museo del Juguete Antiguo México, o MUJAM, ubicado en una de las zonas más populares de la Ciudad de México, como lo es la Colonia Doctores, ofrece una forma distinta de abordar la historia y la cultura popular mexicana al fomentar la interacción entre generaciones a través de la colección. El MUJAM también es un foro de expresión pictórica al engalanar alguno de sus muros con peculiares muestras de arte urbano, como lo es el graffiti, donde artistas emergentes plasman sus conceptos sobre la naturaleza, la vida y la muerte, con un toque lúdico que va muy ad hoc con el concepto del museo. Me encuentro en la sala 2 del MUJAM, donde podemos encontrar la Máscara del Negro, que perteneció al Salón Colonia, donde debutó la Sonora Santanera. Vamos a recorrerla. Uno de los elementos que más llama la atención al entrar al MUJAM es el Mascarón del Negro, una gigantesca máscara de lámina que fue utilizada como escenografía principal en el Salón Colonia, un popular centro de baile sobreviviente del México de antaño. Lucharán dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo y cabernario. Este es el salón dedicado a la lucha libre. La lucha libre mexicana es uno de los referentes más depurados de nuestra cultura popular, y como tal, no podría faltar un espacio dedicado a ella en el MUJAM, ya que ha dado lugar a ingeniosos y peculiares juguetes, así como a una vasta iconografía plasmada en películas, carteles, revistas, estampas y un sinfín de artículos de memorabilia. El MUJAM también cuenta con una exposición de Cantinflas. Aquí podemos encontrar desde bocetos de películas hasta guiones originales. Una de sus colecciones del MUJAM está dedicada al llamado Mimo de México, Mario Moreno Cantinflas, un personaje imprescindible del espectáculo nacional del siglo XX, que con su estilo único de comicidad, traspasó fronteras. Tanto así, que su forma de hablar disparatada e incongruente, sin decir nada, dio pie al verbo cantinflear, acepción que ya es parte del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Otra de las colecciones emblemáticas del MUJAM es la de la muñeca Barbie, creada en 1959, famosa por su apariencia adulta, una estilizada figura y sus múltiples profesiones y estilos de vida, que con el paso de los años se han ido actualizando hasta convertirse en un ícono de la cultura popular a nivel mundial. Esta es la exposición de Harry Potter, donde podemos encontrar la colección más grande del mundo, certificada por Récord Guinness. Una de las exhibiciones temporales que ofrece actualmente el MUJAM es la que corresponde a un personaje que cambió la manera en que los niños, y no tan niños, se acercaron a los libros. Nos referimos a Harry Potter, el pequeño mago que cobró vida gracias a la creatividad de la británica J.K. Rowling, y que en 10 años de publicaciones dejó la huella suficiente para ser considerado otro de los personajes icónicos de la cultura popular en el mundo. A todos los papás, abuelos y tíos que nos están viendo en Horizonte Iberoamericano, los invitamos al Museo del Juguete Antiguo México a que traigan a sus niños. Los esperamos. ¡Continuamos! El ajedrez es un juego que desarrolla muchas habilidades, y practicarlo desde la niñez será una prioridad en Nicaragua. Estos son los detalles. En Nicaragua, el Ministerio de Educación MINED, en coordinación con la Federación Nacional de Ajedrez, lanzaron oficialmente el Programa Nacional de Enseñanza del Ajedrez, el cual se implementará en 400 centros escolares del país, y donde 10.000 niños tendrán participación directa. Salvador Venegas, asesor presidencial para asuntos educativos, señaló que el programa está encaminado al mejoramiento de la calidad educativa en los niños, niñas y adolescentes al desarrollar un abordaje integral. Asimismo, destacó que la práctica del ajedrez conecta al conocimiento, la estimulación, el razonamiento lógico y abstracto que ayuda a desarrollar el coeficiente intelectual, la disciplina e interacción humana, la formación de valores y habilidades para la vida. Detalló que durante el primer semestre del año, el programa se iniciará en 200 escuelas, y en el segundo semestre, en 200 centros más, a los que se dotará de reloj, tableros, fichas y manuales, que son los instrumentos necesarios para su práctica. Recientemente, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, externó el interés de su gobierno por realizar las evaluaciones necesarias para la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, debido a que para fortalecer esas áreas, se requiere crear un piso del más alto nivel, como lo es una Secretaría de Estado. La mandataria expresó que esta instancia debería estar vinculada a un nuevo marco normativo para el desarrollo de la investigación en las universidades, particularmente estatales. Junto con ello, se deberá evaluar mecanismos para incorporar la cultura de innovación en el sistema escolar y de educación superior, en especial en formación técnica. Hablar de Sergio Pitol es hablar de uno de los literatos vivos más importantes que tenemos en México. Los invito a ver el siguiente perfil dedicado a este notable escritor poblano. Escritor, ensayista y traductor, Sergio Pitol es una de las plumas más agaces de las letras contemporáneas. Sus novelas ofrecen una mirada desencantada de la realidad y en ellas vuelca su humor refinado y mordaz. Una de sus obras más importantes es Trilogía del Carnaval, formada por El desfile del amor, Domar a la divina garza y La vida conyugal, esta última adaptada al cine en 1991. Nacido en el estado de Puebla y después de una infancia marcada por un entorno adulto, donde el tema recurrente era la política y el México anterior a la revolución, a los 16 años llega a la capital del país e ingresa a la facultad de Derecho. Y es en esa época donde reafirma su verdadera vocación, la literatura. Su amplia actividad diplomática lo llevó a radicar en diferentes ciudades extranjeras, por lo que enriqueció su conocimiento de distintos idiomas y ha compaginado la escritura con la traducción al español de autores ingleses, checos, alemanes y rusos, siendo un traductor tan reconocido como lo es como escritor. Panamá busca reforestar un millón de hectáreas verdes mediante el proyecto Gobernanza Forestal de los Bosques Tropicales de la Región del Darién, el cual pretende combatir la tala ilegal de árboles en esa región oriental del país con un presupuesto de 616.603 dólares. La Organización Internacional de las Maderas Tropicales, OIMT, sería la responsable de financiar el proyecto, cuya meta se planea sea cumplida en los próximos 20 años. El gobierno de Guatemala ya trabaja en la reproducción in vitro de su flor nacional, la monja blanca, la cual está desapareciendo de su hábitat natural. Los invito a conocer más de esta flor. La Organización Internacional de las Maderas Tropicales, OIMT, Gracias por ver el video. Hemos llegado al final de una emisión más de Horizonte Iberoamericano. Como siempre, agradecemos su compañía. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. O que nos escriban al correo horizonteiberamericano.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Y los esperamos en nuestra siguiente emisión. Se despiden de ustedes, Raúl Torres. Andrea Catarí. Hasta la próxima. Raúl Torres.